Y mucha atención porque en Tibú fueron capturados dos sujetos que son acusados de atentar contra la población civil y la fuerza pública con artefactos explosivos. Tropas del Ejército Nacional lograron capturar a dos sujetos en el municipio de Tibú. Uno, integrante del grupo armado organizado ELN, y otro hacía parte de la delincuencia común. Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, Comando Específico de Norte de Santander, en el casco urbano del corregimiento de la Gavarra del municipio de Tibú, logran la captura de dos sujetos, uno integrante del grupo armado organizado GABA ELN, y el otro delincuencia común. Gracias a las labores de inteligencia se logra la aprehensión de estos sujetos mediante orden de llenamiento, quienes venían realizando acciones delictivas en contra de los miembros de la fuerza pública. Según información entregada por las autoridades, los capturados serían los responsables de varios actos delictivos enlazados con lanzamientos de artefactos explosivos, hostigamientos y ataques indiscriminados a la población civil y la autoridad. En el desarrollo de operaciones militares, de manera conjunta con la Fuerza Aérea y coordinadas con la Policía Nacional, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, Comando Específico de Norte de Santander, en el casco urbano del corregimiento de la Gavarra del municipio de Tibú, logran la captura de dos sujetos, uno integrante del grupo armado organizado GABA ELN, y el otro delincuencia común. Gracias a las labores de inteligencia se logra la aprehensión de estos sujetos mediante orden de llenamiento, quienes venían realizando acciones delictivas en contra de los miembros de la fuerza pública, mediante lanzamiento de artefactos explosivos, hostigamiento y ataques indiscriminados a la población civil. Identificados con los alias de Guti y Barón, estos dos hombres fueron judicializados con medida de aseguramiento en centro carcelario.